¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está en mis manos, me toca a mí seguir adelante con el proyecto. Sin embargo, yo llevo cinco años dirigiendo la empresa. Comenzamos haciendo los mismos sabores tradicionales y hemos ido innovando con sabores un poco más exóticos para satisfacer a todos los paladares. Es decir, que va de generación en generación. Preguntarte, ¿de dónde surge el nombre Paleta La Colmenita? La Colmenita fue un nombre que surgió de manera bien automática, bien natural. Antes, hace 50 años que mis abuelos hacían las paletas, se trabajaba en un área abierta en el campo. Entonces, la miel y el azúcar de los frescos llamaban muchas abejas. Y así fue como de pronto mi abuela empezó a decir, voy a ir a la Colmenita porque hay que hacer paletas. Entonces, le fue quedando la Colmenita a la empresa. Y estamos hablando que ustedes utilizan productos naturales y todo es artesanal. Es decir, por manos de personas emprendedoras. 100% naturales. Es fruta sin ningún tipo de saborizante, sin ningún tipo de preservante. Es solo la fruta hecha paleta. A ver, si me cuentas, ¿cuál es el proceso? Los ingredientes, por ejemplo, de lo que vamos a hacer en este día y cuánto tiempo nos puede tomar. Ok, ahora vamos a hacer paletas de vainilla Oreo. No son de fruta, sin embargo, está dentro de nuestro menú. Aproximadamente tomará una media hora. Ya tenemos el fresco listo. Vamos a proceder a enmoldar, empalillar, congelar y desenmoldar. Excelente. Y me imagino que también acá dentro de la fábrica podemos encontrar una variedad de sabores. Dentro de ellos hay muchos frutos súper ricos y todo también es natural. Correcto. Tenemos 43 sabores que mantenemos siempre en existencia. Entre ellos hay de fruta y hay sabores artificiales, pero los principales son arrayán, nance, marañón, tamarindo, mora, mora con leche, coco, zapote, limonada con cherry, ensalada, mango twist. Pues nuestro principal canal es la venta a domicilio. No tenemos puntos de venta propios, más sin embargo, estamos en restaurantes, en algunos centros comerciales, no en puntos propios. Pero si ustedes quieren degustar sus paletas en su casa o en el trabajo, pueden hacer el pedido ya sea por nuestra página de Facebook o a nuestros teléfonos por WhatsApp y se los llevamos hasta donde ustedes están. ¿Y cómo los pueden encontrar, Pedro, para que también por ahí los puedan buscar ahora por estos medios? Nuestra página de Facebook es Paletas La Colmenita o nos pueden localizar al teléfono 7873-3963. Bueno, ahorita en este momento vamos a ver todo el proceso y a ver qué tal, cómo nos quedan las paletas humed 5, 4, 3, 2. Y bueno, ahora sí vamos a ver todo el proceso y a ver qué tal, cómo nos quedan estas paletas deliciosas. Usted acompáñenme. Y bueno, ya el proceso está. Ya prácticamente terminado, finalizamos esta paleta sumamente deliciosa. Una vez pasa el tiempo de congelación, procedemos a introducir el molde en agua tibia y desenmoldamos todas las paletas de una sola vez. Pasan a la bandeja a embolsarse y a sellarse. Perfecto, bueno, de verdad el sabor sumamente delicioso, espectacular. Usted tiene que apoyar este gran talento y por supuesto un gran proyecto de emprendimiento que hoy se ha vuelto realidad por estos chicos y familia de emprendedores. Con esto nosotros continuamos con más y seguimos disfrutando de nuestras paletas La Colmenita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!